Ya hoy empezamos a alargar el comunicado de prensa, trabajando sobre esto. El operativo sí va a ser mucho mayor a lo que se ha venido haciendo en otros clásicos, sobre todo teniendo en cuenta que termina 7 menos cuarto, 7 de la tarde, estamos en un horario comercial en donde se va a dar la gente, seguramente todos los masculinos de la familia, hijos, padres, mirando el partido, seguramente las señoras van a ir al centro a hacer sus compras, entonces se da la actividad comercial, que estamos en un horario medianamente de cierre, con lo que es el inicio del festejo de Boca River, más allá de cuál sea el resultado. Se va a incrementar lo que es la seguridad de los lugares que más o menos vamos tomando conocimiento, que se van a concentrar lugares públicos, con pantalla gigante, que pueda haber congregación de gente, lo que es la Plaza de Mayo, los principales objetivos ahí, catedral, la plaza misma, todo el contorno, los puntos de ingreso donde se van a establecer cortes en lo que es 25 de mayo y 9 de julio, Montecasero, Alén, Montecasero y Goleguachú, justamente para hacer dos desvíos alternativos para no concentrar todo lo que venga en Alén y Montecasero. También va a haber un corte en lo que es España y Pellegrini, lo que es Urquiza y Buenos Aires, justamente para que lo que ingrese a la plaza sea lo peatonal, y en lo que son las intersecciones de la peatonal San Martín y sus intersecciones, esto es Perú, España, Urquiza, Cervantes, Uruguay, se va a reforzar más allá de las paradas que se encuentran ya fijas en los puntos medios de la peatonal.